Te veo en los clubes siempre por las nubes La mente me trabaja, vaga todo lo que sube, sube Vaga calentura es la más dura que estuve Los panties son Versace pero el traje es el escube Las gafas son Versace, pero ese culo es Gucci Ni como ni te cachi, mucho money con la music Le doy lengua como Yoshi, se le moja la pussy Demasiado de fácil, automático como Uzi Le doy lengua como Yoshi, como Yoshi, como Yoshi Le doy lengua como Yoshi, como Yoshi, como Yoshi Se le moja la pussy, 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 pussy Se le moja la pussy, pussy, pussy Si tienes nalga triste, te las contento Ya yo te chingué con el pensamiento Trámate, que nene está contento Te activo bien, quiero como cemento Si tienes nalga triste, te las contento Ya yo te chingué con el pensamiento Trámate, que nene está contento Te activo bien duro como cemento Dona la moja como Yoshi, fumándome una moña como Koopa Fuma y se pone a puta, le dije puta A la hora el bellaqueo, sabe eso no me preocupa Quiere que yo la escupa, me gusta como chupa Ella quiere con la ma, con la maceta mía Y yo loco por meterle todos los días Yo compro tu fantasía Llega de noche y verte por el día Que la leche le echen y yo se le echaría Abre, dale, abre esa boquita Dale, ma, aprovecha que está calientita Porque perdí, pero tú eres loca con tu lechita En la iglesia, en la cara o en la espaldita Let's go You know my time, baby, homie Es una bellaca cuando se pone pa' mi, mi, mi JR con el nene de la G, G, G Se lo pongo en la boca a este mi, mi, mi Este pala con un piquiti Se tragan los huevos como yo, chis Me pongo cochino, cochillando como cochi Hasta sin tinta, capote a la cochi No, no hay un de maquete, ma, guapo, de ma, cochi Yo, 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 mamá, me explico como una lesbiana Porque tú quieres bicho y llegó tu caravana Yo te pago las tetas, llámate la chirugana Salió de Carolina y llegó venezolana Yo te pago las tetas, tetas, tetas Salió de Carolina y llegó venezolana Yo te pago las tetas, 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 tetas Salió de Carolina y llegó venezolana De la GZ, homie Si tienes nalga triste, te la contento Ya yo te chingué con el pensamiento Reparte, el nene está contento Te activo bien, pero como se ven, soy Si tienes nalga triste, te la contento Ya yo te chingué con el pensamiento Trabalé, el nene está contento Te activo bien duro como cemento La llena es bien, bicha Y ahora mi cerebro es el que no chicha Yo que no suelto Si me lo rosa, de nada me caliento Un wiki wiki pa' dentro y pa' afuera Pa' pagar la bellagera No te quiero la salsa que quiero una pindolera Yo te lo sumo a donde quiera Te abro la piel, ni usted canta la 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 Te abro la piel, ni usted canta la 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 Te abro la piel, ni usted canta la 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 Te abro la piel, ni usted canta la 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 Te abro la piel, ni usted canta la 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 Te abro la piel, ni usted canta la 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 Te abro la piel, ni usted canta la 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 Te abro la piel, ni usted canta la 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 Te abro la piel, ni usted canta la 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 Te abro la piel, ni usted canta la 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 Te abro la piel, ni usted canta la 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 Te abro la piel, ni usted canta la 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 la